¿A qué vienes? Es que te has olvidado Que conmigo tú no puedes ¿Qué más quieres? No sé cómo decirte Que ya tú no me conmueves ¿A qué vienes? Que a tú y tus mentiras Ni me importan ni me duelen ¿Qué más quieres? Eres de lo más bueno Solo cuando te conviene ¿A qué vienes? Conmigo tú no puedes Ya no soy esa tonta que sufría por ti Ahora ya no me tienes ¿A qué vienes? Conmigo tú no puedes Espero que te aprendas muy bien la lección Con el amor no juegues ¿A qué vienes? Es que te has olvidado Que conmigo tú no puedes Que conmigo tú no puedes ¿Qué más quieres? No sé cómo decirte Que ya tú no me conmueves ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Que a tú y tus mentiras Ni me importan ni me duelen ¿Qué más quieres? ¿A qué vienes? Conmigo tú no puedes Conmigo tú no puedes Ya no soy esa tonta que sufría por ti Ahora ya no me tienes ¿A qué vienes? Acá vienes Conmigo tú no puedes Espero que te aprendas muy bien la lección Con el amor no juegues ¿A qué vienes? Acá vienes Conmigo tú no puedes Ya no soy esa tonta que sufría por ti Ahora ya no me tienes ¿A qué vienes? Conmigo tú no puedes Espero que te aprendas muy bien la lección Acá vienes